La agenda prácticamente es, primero les voy a platicar un poquito sobre mí. ¿Por qué estoy yo aquí hablándoles a ustedes sobre crowdfunding? Después nos vamos a meter a qué es crowdfunding, qué tipos hay, cómo funcionan las plataformas, cómo hacen dinero. Y una vez que ya hemos visto eso, nos vamos a meter más a cómo ustedes pueden escoger un tipo de crowdfunding, cómo pueden escoger una plataforma y las mejores prácticas, ¿no? Para fundar su negocio. Bueno, sobre mí, yo estudié Administración de Empresas en el ITAM. Me gradué en el 2013 y de ahí entré a una startup de inteligencia artificial, Blue Messaging. Lo que hacían era conectar a empresas con consumidores a través de un chat virtual. Ahí yo llevaba el área de marketing, tanto en Colombia, Estados Unidos y México. En alrededor del 2014, me salí de Blue Messaging y entré a Play Business como cofundadora y directora de operaciones. Cuando esto fue en el 2014, cuando todavía el tema de crowdfunding no era ni de cerca tan conocido como ahorita. Y éramos literal cinco pelados en una oficina intentando hacer esto funcionar. Play Business, me voy a meter en eso un poco después, pero básicamente es la primera plataforma de equity crowdfunding en México y una de las más grandes en Latinoamérica. El propósito de esta plataforma es impulsar los proyectos innovadores que hay en México y al mismo tiempo democratizar las inversiones para poderle dar oportunidad a los inversionistas a poder ser parte de estas ideas innovadoras. En el 2017, me fui a Chicago a hacer mi MBA, es en la Universidad de Booth, que es parte de la Universidad de Chicago y me especialicé en emprendimiento y en liderazgo estratégico. Mientras todo el primer año seguía trabajando en Play Business y en el segundo, dejé de trabajar Play Business para empezar a crear una nueva idea de negocios, que es Agobest. Agobest es una plataforma de educación y cultura financiera para mujeres mexicanas. Lo que queremos hacer en Agobest es reducir la brecha de riqueza en México de género y empoderar a las mujeres a que tengan mayor control de sus finanzas para poder ser más independientes y tener más seguridad en su futuro. Pero bueno, ahora sí, al tema de crowdfunding, ¿qué demonios es crowdfunding? Creo que ahorita la palabra crowdfunding o fondeo colectivo, que es exactamente lo mismo, entonces a lo mejor a lo largo del webinar voy a usar tanto crowdfunding o fondeo colectivo, pero es lo mismo. Ahorita esa palabra está súper de moda, es muy sexy desde cinco años para acá, sobre todo cuando empezaron a salir muchas nuevas plataformas en México, tanto de, o sea, de todos los tipos de plataformas, ¿no? Y creo que hay un montón de definiciones formales, pero a mí la que más me gusta, o a mí esta es una definición personal, crowdfunding es un grupo de personas que se juntan para aportar y hacer que un proyecto u objetivo sea realidad. Ahora, esto no es nuevo, otra vez, creo que ahorita como se empezó a poner muy de moda, a lo mejor algunas personas dicen, ah, esto es súper nuevo, pero en realidad no. De hecho, desde hace muchísimos años atrás, la primera campaña de fondeo colectivo en América está considerada que fue en 1885, donde Joseph Pulitzer, que era un publicista, cuando han escuchado que si publicistas han ganado premios Pulitzer, viene de él, él lanzó una campaña de fondeo. Lo que él quería era obtener fondos para construir el pedestal de la Estatua de la Libertad. Entonces, inspiró a muchísima gente y les dijo, oigan, inviertan, inviertan para construir el pedestal, y yo a cambio les doy el reconocimiento en mi periódico como un donador. Entonces, ahí sí ven, tenemos un objetivo que es el pedestal, tenemos un montón de personas que se están juntando para que se pueda construir, y está algo que vas a dar a cambio, ¿no? Que en este caso fue el reconocimiento. Eso se hace mucho, ¿no? También, antes de que estuviera tan de moda lo de crowdfunding, seguramente se acuerdan, pero a lo mejor en Facebook veían posts donde, no sé, gente publicaba y decía, oigan, tengo un familiar que necesita un trasplante de corazón y necesitamos tanto dinero, y pues nos encantaría que la gente nos pudiera apoyar. Eso también es crowdfunding. Nada más que no era a través de una plataforma. Pero sigue siendo crowdfunding. Y, entonces, ¿qué es lo nuevo? Si esto ya existió desde hace mucho, ahorita, ¿qué es nuevo? Básicamente es nuevo el número de personas a las que puedes llegar en un tiempo muy corto. Con muy corto me refiero a, literal, cuestiones de horas. Yo he visto campañas donde en cuestiones de horas se pueden fondear con 100, 200 o 400 inversionistas. El bajo costo en atraer a estas personas, sobre todo si haces una campaña viral. Entre más viral sea la campaña, más rápido puedes fondearte. Luego nos vamos a meter en eso. Y también algo nuevo es el cambio de la tecnología para transformar todas las regulaciones, ¿no? Que es parte de cómo pasamos a la campaña de 1885 a las que antes eran en Facebook, ahorita que todo se había una plataforma. Y esto más o menos, o sea, cuando empezó todo el tema de crowdfunding fue 2015 a 2016. Luego empezaron los reguladores a decir, oye, ¿qué onda? Están saliendo muchísimas plataformas. Hay mucha tecnología, contratos digitales, venta y compra de acciones. Y es cuando empieza a haber este cambio de regulación. Antes de, perdón, antes de meterme al siguiente tema, es súper importante, algo que quiero dejar claro, es que el crowdfunding no es un sustituto perfecto de otro tipo de fondeo para emprendedores. Es decir, no es un sustituto perfecto para un fondo de capital de riesgo, más bien es una manera o una opción muy viable para startups en etapa temprana que se puedan fondear. Con startups en etapa temprana, me refiero a aquellas que están en una etapa donde hoy apenas tengo una idea, no una idea de negocio, pero un plan de negocio, o estoy haciendo mi prototipo, o nada más validé mi idea de negocio, o tengo una venta, pero necesito ese capital extra adicional para poder pasar al siguiente nivel. ¿No? Que antes de que existieran todas estas plataformas, ahí había como una brecha que evitaba que empezaran a salir muchas ideas innovadoras en México. Cuando estás en esa etapa tienes, si tú no tienes la opción de autofinanciar tu negocio, hay algunas personas que consiguen esta inversión de amigos y familiares, pero no todos tenemos esa oportunidad de tener inversión de amigos y familiares. Entonces, las opciones que existían eran un banco, que es muy raro que consigas en esa etapa un préstamo de un banco y si sí, que el interés no te coma. Dos, un fondo es extremadamente raro que invierta en una startup en una etapa tan temprana. ¿Por qué? Porque eres súper, súper riesgoso y no están dispuestos a asumir ese riesgo. Está el ángel inversionista también, pero generalmente también necesita, como que ya lleves un poquito, ya estés un poquito más avanzado. ¿Qué otro? Ah, y entonces, el punto del crowdfunding crowdfunding es resuelve ese, como crea un puente en esa brecha, ¿no? En donde no tienes, tienes un plan de negocio y necesitas una inversión, pero no estás tan avanzado para esos fondos institucionales. Y la teoría detrás de crowdfunding es si tú necesitas un millón de pesos, es mucho más fácil encontrar a mil personas que cada una te invierta mil pesos, sobre todo bajo esto que es nuevo que les digo de llegar a un millón, a muchísimas personas a bajo costo, a conseguir a una persona que les invierta un millón. Entonces, la parte de la opción de crowdfunding, ¿por qué es tan atractivo para empresas en etapa temprana? Luego, el tema del crowdfunding es un tema bastante polémico, tanto para el lado de los emprendedores, como de los inversionistas, y también de fondos, ¿no? Pero para el lado de los emprendedores, que es en el cual me quiero enfocar ahorita, no saben cuántos emprendedores, cuando hablábamos con ellos, me decían como, oye, es que tener 200 inversionistas ahorita en mi negocio, o sea, ¿qué voy a hacer con 200 inversionistas? Yo no quiero tener 200 inversionistas. Y lo que les decimos es, a ver, no subestimen el poder de las masas, ¿no? Algo que les entraba mucho en duda era, es que voy a tener a esta gente decidiendo qué hacer en mi negocio. Y para empezar, en crowdfunding, sobre todo cuando es de capital, los inversionistas no tienen voto. O sea, los inversionistas no les van a, no van a decidir nada sobre su empresa. Todo lo contrario. Solo van a estar ahí para apoyarlos si es que ustedes lo necesitan. ¿Por qué? Porque les conviene. También por el otro lado está la parte de, oye, pero ¿cómo un grupo de personas puede decidir si esta es una buena idea para fondear o no? Y eso es justo la lógica detrás del crowdfunding, que es la sabiduría de las multitudes. Que básicamente lo que dice es que los grupos son muy inteligentes en conjunto. inclusive más inteligentes que las personas más inteligentes en ese grupo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Dice que los grupos no necesitan estar dominados por gente excepcionalmente inteligente. Y puede ser que el grupo aún llegue a una decisión colectiva más inteligente que la decisión de un experto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a todos ustedes ahorita les doy un problema para resolver, ver, si yo agarro la respuesta de cada uno de ustedes y la promedio, el resultado, el promedio de todas sus respuestas va a ser más cercano a la respuesta correcta que las respuestas individuales de la persona más inteligente o con más experiencia en ese grupo. Obviamente se tienen que dar varias condiciones que es uno, diversidad, que haya mucha diversidad en experiencia, conocimientos, perspectivas, que es justo, exactamente justo lo que pasa en crowdfunding. Tienen un montón de gente con backgrounds completamente diferentes. Número dos, que haya independencia y libertad de expresión, que es decir, que cada quien pueda opinar sin que alguien me esté diciendo que no o me esté criticando. Y la tercera, que haya descentralización. Es decir, que no haya un líder dominante que intente como moderar al grupo. Que en general eso funciona en crowdfunding, ¿no? Hay ciertos que no, pero en general eso funciona. Y para ponerles como un ejemplo, está el experimento de Galton. Fue un señor que hace algunos años hizo una competencia en Europa. Es justo para probar este tema de la sabiduría de las multitudes que hizo una competencia en una feria para adivinar cuánto pesaba un toro. Él quería comprobar esto. Se agarró a 800 personas de esa feria y le dijo, a ver, díganme cuál es su mejor estimador de lo que pesa este toro. Había carniceros, granjeros y asistentes normales de la feria, ¿no? Y cada persona tenía que escribir en un papelito y meter cuál era la respuesta. Nadie adivinó. Pero, en conjunto, el grupo, promediando las respuestas de cada grupo, dijeron que pesaba 1,197 libras y el peso correcto era 1,198. Ni una sola persona, incluyendo expertos, estuvo tan cerca del peso. Y esto es justo lo que pasa en crowdfunding y en vez de ver esta parte de, les digo esto para en vez de ver esto de tener un montón de gente en su empresa, lo vean como algo increíble, que tienen a un montón de gente que cree en su startup, que invirtió en su negocio y que está dispuesto a ayudarles en lo que puedan. Ahora, hay varios tipos de crowdfunding. ahorita ya hay desde criptomonedas hasta bienes raíces, pero me voy a enfocar en cuatro principales tipos, ¿no? El primero es de donación. Para esto, independientemente de cuál es el tipo de crowdfunding, todos tienen algo en común, que es invierten en tu proyecto y a cambio de esa inversión, tú das algo a cambio. Entonces, en donación, eso es mucho más social. En donación, por ejemplo, está donadora y generalmente es, oye, necesito, estoy levantando medio millón de pesos para poder darle comida a niños sin hogar. Entonces, hay gente que te da ese dinero y a cambio, tú le das tu agradecimiento. Luego está por recompensas. Hay uno de los más conocidos en el mundo es Kickstarter y ahí cómo funciona es que tú pagas en especie. Se acostumbra mucho que aquí sea un producto, es decir, que tengas un producto físico o que vayas a hacer una película, algo por lo cual necesites ese dinero y a cambio de esa inversión, vamos a, o sea, a cambio de la inversión, tú les vas a dar en especie ya sea de, no sé, te doy a cambio, si me das 100 pesos, yo te voy a dar una camisa con mi logo. Si me das 500 pesos, me das mil y vas haciendo, y vas poniendo diferentes como precios y la idea también o lo padre del de recompensa es que, o sea, cuando tú recibes esa inversión, generalmente es porque quieres hacer un prototipo de tu producto o quieres hacer como esa versión final y eso es lo que les vas a mandar a ellos. Entonces, al final, también la gente que invierte en ti, esos son tus early adopters. Entonces, es gente que va a estar dispuesta para empezar que cree en tu producto, que lo compró cuando todavía nadie más lo ha probado y lo está comprando antes para poderlo probar y es gente que va a estar dispuesta a darte retroalimentación. Luego está el de préstamos, que está prestadero, es un ejemplo de una plataforma y ahí básicamente te dan dinero y te lo pagas con interés. Y por último está equity o capital, ahí, por ejemplo, es play business, ahí cómo funciona es a cambio de la inversión, que a cambio de la inversión que ustedes me van a dar, yo les voy a dar participación de mi empresa. Y otra vez, esta participación de la empresa no es, no es este, no les, no da, no da derecho a voto, no, es diferente tipo de participación o de acciones. El beneficio de esto, obviamente cada, cada, cada tipo de crowdfunding tiene un beneficio. El beneficio de esto es que la gente que está invirtiendo en tu negocio es porque quiere seguir, o sea, le está apostando a largo plazo, ¿no? Entonces, quiere seguir en tu empresa y te va a ayudar porque si, si tu empresa crece, el dinero del inversionista crece. Ahora, ¿cómo funcionan las plataformas y cómo hacen dinero? Básicamente, en, o sea, en todas las plataformas de crowdfunding hay dos jugadores, ¿no? Está el emprendedor, que es el que recibe la inversión, y el inversionista, que es el que, el que fondea o da apoyo. Hay algunas plataformas que tienen otros jugadores más, como fondos con los que hacen co-inversión, etcétera, pero en, en general, todas las plataformas como mínimo tienen a estos dos jugadores en, en ella. Ahora, las plataformas llaman por comisión. Casi todas le cobran, le cobran una comisión al emprendedor. Le cobran al emprendedor porque el emprendedor, en, en esta, en esta plataforma, él es el jugador más dependiente. Él es el que necesita, el que necesita y depende más de la plataforma. La comisión va entre 2.5 y 5 por ciento y hay veces que le cobran también al inversionista. Se acostumbra que, o en general, si le cobran al inversionista, son más plataformas de equity porque ahí la relación que tienes con la plataforma, yo como inversionista, la relación que tengo con la plataforma es a más largo plazo. Entonces, porque yo invierto en una startup, me dan participación, pero luego también necesito que la startup me esté dando reportes a lo largo del tiempo y pues si quiero vender, la plataforma está de intermediario para vender o no. Entonces, ahí, si se dan cuenta, hay mucha más relación a invertiste, te doy la especie, te doy en especie y ya se terminó. Independientemente de cualquier tipo de plataforma, a grandes rasgos, el proceso es el mismo, ¿no? El emprendedor sube su idea de negocio o su proyecto, detalla cuánto dinero necesita, para qué lo necesita y qué da a cambio. La plataforma, ya una vez que, ya una vez que yo recibo toda esa información, se hace una revisión, se hace un análisis de todo, desde quién es la gente que está detrás del proyecto, si la idea de negocio hace sentido o no, etcétera, etcétera, y lo aprueba, lo rechaza. Hay veces que sí la plataforma rechaza a los proyectos. Si la llega a aprobar, entonces la abre al público. Al público es a la base de inversionistas que tiene en su plataforma y una vez que lo abre al público, ahí es la oportunidad del emprendedor de hacer una campaña para, o sea, una campaña increíble para que la gente empiece a invertir en su proyecto. Ahora, ¿qué tipo de crowdfunding es para mí? Ya que ya vimos los tipos de crowdfunding, creo que algo muy común o que yo veía mucho era de los emprendedores que no sabían si mejor se subían a una plataforma de recompensa o de equity y también es cómo escojo una plataforma. Antes, era mucho más fácil porque había muy poquitas plataformas. Ahorita hay muchas plataformas, entonces, creo que es importante que les dé estos tips para saber cómo escoger una. Primero, ¿qué tipo de crowdfunding es para mí? Depende completamente del tipo de negocio o proyecto que tengan y para qué quieren el dinero. Entonces, pregúntense ustedes, ¿mi proyecto o para lo que quiero el dinero es una causa social? Porque si sí, entonces probablemente les conviene subirse a una plataforma de donación. Si tu negocio es un producto físico y lo que quieres es hacer un prototipo, encontrar a tus early adopters, hacer un prototipo y probarlo con esos early adopters antes de meterle muchísima inversión para empezar la producción y ya venderlo, entonces, ahí generalmente lo que yo les recomendaría es subirse a una plataforma de recompensa. Ahora, si su producto es más un producto digital que tiene el potencial de ser súper escalable y crecer y crecer de valor increíble, entonces, ahí probablemente lo que más les convenga sea una plataforma de equity. ¿Por qué? Porque ahí los inversionistas le van a estar apostando a su negocio desde el principio. Entonces, lo que ellos quieren es, ok, le invierto ahorita, ahorita que la empresa vale muy poquito y me espero varios años a que crezca muchísimo de valor y ahí es donde el inversionista hace el dinero. Lo que obtienes ahí de tus fondeadores es apoyo a lo largo del tiempo. Otra vez y lo repito porque dado que ellos tienen participación de tu empresa, si tú creces, ellos crecen. Ahora, ¿cómo escojo una plataforma? Primero, investiguen sus comisiones. Todas las plataformas cobran comisiones diferentes. Pregunten también y tomen en cuenta esas comisiones para el monto que quieren levantar porque generalmente del monto que ustedes levantan sobre ese monto, una vez que lo levantaron, si se fondean, ellos se quedan con un cacho de ese dinero, ¿no? Entonces, investiguen sus comisiones, asegúrense que estén contemplando también cuál es la comisión del banco porque todo eso, o sea, nada más para que lo contemplen desde un principio, porque todo eso afecta y tiene un impacto en el monto que quieren levantar. Segundo, yo investigaría qué apoyo les dan para levantar inversión. Hay algunas que literal es como ah, súbete, perfecto, te apruebo, te abro y buena suerte. Y hay otros que sí te ayudan y también ellos te promueven en sus páginas en redes sociales, mandan mails a sus inversionistas y te ayudan también a darte recomendaciones para hacer tu campaña. El número tres es investiguen el tamaño de la base de sus inversionistas. ¿Por qué? Porque entre más inversionistas hayan, haya más oportunidades para levantar fondos. Si hay, y eso va en la parte de la multitud, ¿no? De las masas. Si una plataforma acaba de abrir hace un mes, probablemente la base de sus inversionistas vaya a ser muy chiquita. Entonces, entre más chiquita sea, más difícil va a ser que consigan a esos inversionistas para que les, o consigan los inversionistas para que llenen el total del objetivo que ustedes quieren levantar. Por el otro lado, también les recomiendo que investiguen cuántas startups tiene o cuántas se han fondeado. porque entre más empresas se hayan fondeado, más inversionistas, ¿no? Esta es la parte de entre más empresas, más inversionistas y entre más inversionistas, más empresas. Esto es una manera de también saber cuántos inversionistas hay. Ahora, esto ahí tiene de los dos lados, ¿no? Investiguen qué tipo de startups hay en la plataforma y también cuántas en ese momento, y esto es como un tip, cuántas en ese momento startups hay muy similares a lo que ustedes hacen. Porque también acuérdense que en el momento donde se abran inversión están compitiendo también con todas las demás startups que están ahí y todas están compitiendo por el dinero de los inversionistas. Ok, ahora tips para fondear su negocio. Todos estos tips que les pongo es con base en todas las preguntas más comunes que yo veía tratando con emprendedores. Una parte de mi trabajo también era trabajar con el equipo que recibían los emprendedores, los entrenábamos, les ayudábamos con su pitch, les ayudábamos a dejar todo listo para poder levantar inversión. Entonces, a lo largo de los años las preguntas de los emprendedores o las cuestiones que tenían las más comunes son las que les quiero dar aquí. Primero, ¿qué hacer o qué es lo primero que deberían de hacer al momento? Vamos a suponer que ya decidieron qué tipo de crowdfunding les conviene, ya escogieron una plataforma, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? Lo primero es hagan un pitch online que enamore. Esto generalmente es de flojera porque tienen que hacer un script, tienen que ensayarlo, tienen que grabarlo y tienen que grabarlo varias, varias, varias veces y subirlo. No les puedo decir cómo funciona o la diferencia que hace hacer un pitch bueno a uno malo. Ustedes pónganse del lado del inversionista. Yo como inversionista estoy en una plataforma y tengo de opciones 50 startups, vamos a ponerlo. Probablemente, obviamente, puedo filtrar por la industria que a mí me gusta, ¿no? Entonces, filtro por salud. De todas formas, ya que haya filtrado, sigo teniendo, ¿qué? 10 startups que estén en esa categoría, pero por supuesto que no me voy a poner a revisar el modelo de negocio de cada una de esas startups. Y justo para eso se, justo para eso es el objetivo de crear un pitch online. El pitch es una tarjeta de presentación. Entonces, en vez de revisar todo el modelo de negocio, voy a revisar el video de 5 minutos de cada una de esas 10 y el que más me guste es el que voy a leer. Es impresionante el efecto que tiene un buen pitch. Había, en Play Business había proyectos que no les miento, el negocio estaba increíble, pero increíble y no hicieron un buen esfuerzo en hacer un pitch y de verdad que no llamaba la atención de los inversionistas. No quiere decir que eso vaya a asegurar nada. Eso lo único que asegura es que el inversionista se ponga a leer su modelo. Luego, ya una vez que hicieron su pitch, les van a pedir que empiecen a llenar toda la información. A lo largo de esto les voy a poner un ejemplo de una startup. Creo que va a ser mucho más fácil explicar cada concepto con un ejemplo. En la parte de cuando estén explicando su modelo, no olviden explicar la parte de problema y solución. no nada más expliquen la solución también el problema. ¿Por qué? Porque como emprendedores es súper común que nos enamoremos de nuestra solución y digamos wow, es que mi solución es increíble y es la mejor del mundo. ¿Pero qué pasa? Yo no decido si mi idea de negocio es buena o no. Yo quiero creer que mi idea de negocio es buena, pero no lo decido. Los que deciden si es una buena idea son mis consumidores. Entonces tiene que haber un problema que yo les esté resolviendo. Entonces y con un problema no me refiero a oye, tienen un problema catastrófico y yo soy la primera persona que voy a dar una solución. No, para nada. Puede ser que tengan un problema y haya gente resolviendo ese problema pero ustedes lo resuelven de una mejor manera o le agregan mucho más valor a esa solución o simplemente les facilitan la vida pero tiene que haber un problema. Además, porque si hay un problema claro, si su solución la que tienen ahorita planeada no encaja con ese consumidor, no pasa nada. Pueden pivotar la solución para que se adapte al problema. El ejemplo que les voy a poner para esto es literal palomitas. Hay una empresa que quería hacer palomitas saludables y es como palomitas saludables que padre con saludables me refiero a bajas en calorías bajas en grasa y que supieran delicioso y es como a lo mejor a lo mejor a algunos de ustedes les parece buena idea a lo mejor a otros no les parece buena idea porque es como es maíz porque queremos más maíz y estos emprendedores lo que encontraron fue ahorita hay gente que quiere snacks saludables y hay mucha gente que le gustan las palomitas sin embargo no tienen opciones saludables para comer palomitas la única opción saludable que tienen es agarrar el maíz y hacerlos en su propia casa y eso no pasa eso es muy tardado. Este es un ejemplo no tonto pero muy sencillo de cómo sí puede existir un problema y esto obviamente ahorita creo en el súper ya hay varias opciones pero estoy hablando ahorita de antes de que existieran todas estas opciones de palomitas saludables entonces dijeron oye pues si hay un problema hay gente que quiere snacks saludables y no tiene la opción de snacks saludables sobre todo quiere palomitas y todas las palomitas son súper súper no saludables y número dos expliquen cuál es la oportunidad de su mercado quién es su mercado y cuál es la oportunidad el mercado de este proyecto era enorme no nada más es a la gente que está preocupada por su físico o que quiere inflacar o lo que sea no es gente que atletas gente que le preocupa su salud muchísima gente además en México aunque México es uno de los países con mayor obesidad también es no me acuerdo si es el primero o el segundo país de Latinoamérica que que está invirtiendo más en productos saludables en tener un estilo de vida más saludable entonces ahí el mercado se hace enorme luego entonces ya tenemos problema la gente quiere snacks solución mis palomitas saludables la oportunidad de mercado es enorme mi mercado súper claro la competencia esto y no me voy a meter tan a profundo en esto porque seguramente ya han tomado ustedes muchísimos cursos de cómo hacer un modelo de negocio nada más esto y lo quiero súper recalcar porque no saben cuántas cuántas veces llegaban emprendedores a decirme no pues es que yo no tengo competencia no hay nadie haciendo palomitas saludables claro que siempre tienen competencia todo el mundo tiene competencia hay competencia directa que la competencia directa son palomitas y también tienen competencia indirecta que es cualquier otro producto o bueno en este caso producto que le ofrece una solución al problema de su consumidor entonces es cualquiera es más saludable que si como se llaman los pastelitos de arroz cual todo eso es algo cuando una manera muy fácil de definir o de pensar en la competencia es el consumidor dado su problema qué opciones tiene para solucionar ese problema son palomitas son snacks saludables etcétera entonces por favor siempre acuérdense que siempre tienen competencia número tres cómo van a llegar a su mercado y cómo van a hacer dinero cómo van a llegar a su mercado a eso me refiero desde qué canales en el caso de las palomitas dijeron oye canal digital desde nuestra página tiendas online y también retail en supers etcétera pero cómo vamos a atraer a toda esta gente lo que ellos hicieron fue antes de empezar a vender agarraron empezaron a producir muchos paquetes de sus palomitas y se las mandaron a influencers gratis y la verdad es que estaban estaban muy 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 buenas y entonces los influencers empezaron a decir wow es que estas palomitas son increíbles no sé qué y sus ventas se dispararon increíble cómo van a ser dinero en este caso era súper fácil que era a través de a través de venta de paquetitos de palomitas luego las proyecciones financieras híjole sé que este tema es un horror para todo el mundo es una pesadilla y es de lo más no sé no sé si complicado pero nadie quiere hacer unas proyecciones ¿no? además es bien difícil porque es híjole si no sé si ni siquiera mi startup va a seguir operando de aquí en un año ¿cómo de menos voy a hacer unas proyecciones financieras de aquí a siete años que es lo que luego algunos inversionistas piden yo les recomiendo que hagan unas proyecciones de al menos al menos cuatro años y esto sirve para ambos lados ¿no? uno para los inversionistas y dos para ustedes para ustedes generalmente les serviría como mínimo dos años ¿para qué? para asegurarse que saben o por lo menos tengan un un camino de aquí a dos años ¿no? es ok ¿qué necesita pasar para que logre estas ventas? ¿cuántos usuarios tengo que tener? ¿cuál es mi tasa de conversión? ¿cuánto voy a tener que invertir para que esto llegue a pasar? entonces a ustedes como equipo les sirve como guía para saber qué tan bien van o qué tienen que ajustar para que eso llegue a pasar del lado del inversionista el inversionista sabe que probablemente de aquí a siete años que son sus proyecciones para nada van a llegar a lo que van a llegar y esa es la verdad pero como inversionista ver unas proyecciones coherentes me dice ah ok tienen un plan ¿no? tienen un plan que hace coherencia saben qué tiene que pasar para poder vender esto para poder llegar a este porcentaje de mercado entonces y con coherente ¿a qué me refiero? yo de repente veía proyecciones financieras de emprendedores que decían híjole en el mes dos voy a empezar voy a tener cinco millones de ingresos y como mi equipo y yo de dos personas son tan buenas somos tan buenas la verdad es que no vamos a gastar nada yo creo que más o menos como cincuenta mil pesos al mes y ay mi sueldo que además eso ya esa parte va a ser de ciento cuarenta mil pesos no es broma no digo no literalmente esos números pero de verdad así que eso son proyecciones no cuarentes y si ustedes presentan eso le están diciendo al emprendedor al inversionista que tienen la receta pero increíble para el fracaso entonces nada más proyecciones cuarentes sé que es muy difícil porque no tienen datos históricos pero una buena manera de hacerlo es hacer un promedio de sus análogos con análogos me refiero en el caso de las palomitas es sí palomitas no saludables snacks saludables es cuestión de hacer investigación de agarrar buscar emprendedores que hayan hecho algo similar análogos y hacer un promedio de eso y cada cosa que pongan en sus proyecciones todo tiene que tener un supuesto y según ellos aproximadamente el 60% de todos sus usuarios iba a contratar el servicio freemium que eso es algo otra vez algo que la parte de que no hace coherencia ¿por qué? porque en promedio como punto de referencia el porcentaje de gente que se convierte o que paga freemium es entre 4 y 7% entonces 60% no hace nada de sentido a eso me refiero con que sean realistas y sean coherentes número 5 presuman a su equipo como locos no el equipo agrega muchísimo valor pues su idea de negocio puede estar increíble 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 pero si hay una mala si no hay una buena ejecución no va a ser muy difícil que jalen el equipo debe de ser algo y hay muchas veces que los inversionistas invierten por el equipo más que por el modelo de negocio en sí porque dicen si esto no funciona intentan intentan si es un buen equipo van a saber cómo sacarlo adelante y van a saber cómo ejecutarlo asegúrense que tengan un equipo que se complemente bien en el caso de las palomitas ellos tenían a un químico de alimentos ¿no? que eso es increíble si yo llego y les vendo a ustedes mi idea de palomitas y somos un equipo de cinco contadores probablemente no somos las mejores personas para hacer este negocio si tu negocio es algo de muchísima tecnología probablemente vas a o es muy importante que tengas a un CTO en tu equipo presuman cualquier avance que tengan hasta el momento acuérdense ahorita en esta etapa su negocio perdón pero no vale nada ¿no? es un modelo de negocio casi no vale nada entonces cualquier avance que tengan eso le da al inversionista muchísimo o da muchísima credibilidad ¿no? con avance es oye este es mi este es mi modelo de negocio pero además no nada más yo lo puse en papel sino ya lo validé con mi mercado ¿no? hice entrevistas que les puedan haber enseñado intenten evitar entrevistas de oye tengo una idea que tengo una idea de palomitas que es una es mi propuesta es unas palomitas saludables con sabor a todo ¿te gustaría? si yo se las doy ahorita y me pongo en su cara y les vendo eso y además les tengo el producto ustedes obviamente la van a probar y me van a decir ay sí claro que la compraría en México la cultura es súper hipócrita muy rara vez vamos a decirle a la cara de una pobre persona que nos está que está intentando probar su negocio muy rara vez vamos a poderle decir a la cara no la verdad tu idea se me hace la peor cosa que he escuchado en la vida entonces yo les recomiendo que que no hagan no hagan entrevistas de ese estilo hagan entrevistas más como para identificar cómo es el comportamiento de la gente cuál es su punto de dolor o o hagan pruebas pero no intenten vender su marca que que sea más más de comportamiento y menos empujando a la gente o sesgando a la gente a que les digan como así me encanta tu producto por último es detalla cuánto dinero necesitas y para qué lo vas a usar sean súper claros sean súper realistas esto también necesita hacer consistencia con tus proyecciones y por último creen una campaña digital increíble y creen un movimiento y ya para terminar tips para una campaña exitosa enamoren y emocionen a su audiencia el crowdfunding es súper 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 emocional hagan campañas de mail marketing digital hagan algo diferente dedíquenle antes de salir a inversión dedíquenle mucho tiempo a hacer una campaña increíble o esto es una recomendación antes de que su proyecto si yo les digo perfecto su proyecto ya está autorizado y se va a abrir el 15 de mayo antes de que se abra asegúrense empiecen su campaña desde ya y asegúrense que tienen ya cierto porcentaje comprometido ¿para qué? para que en el momento donde se abra todo ese dinero que tienen comprometido en cuestiones de segundos ya esté en la plataforma eso crea FOMO crea el miedo a quedarte afuera que es un poco el fenómeno de prueba social donde si ustedes van en la calle y ven dos restaurantes uno que está llenísimo y otro que está vacío aunque el que está vacío sea delicioso y el lleno sea no tan bueno o malo generalmente ustedes van a es normal es un fenómeno vamos a decir no wow el que está llenísimo ha de estar buenísimo y vamos y vamos a hacer fila en el que está llenísimo cuando el de al lado es mucho más rico esa es la parte de ese mismo fenómeno o comportamiento pasa con esto si de repente en menos de dos minutos o en cinco minutos que abrió un proyecto y veo que ya tienen el 10% yo como inversionista digo wow este proyecto tiene algo increíble que yo no estoy viendo pero muchísima gente está viendo y está invirtiendo y yo ni de loca me quedo afuera entonces le voy a invertir y así se empieza a hacer esa bola de nieve he visto campañas que se fondean millones en cuestiones de horas o sea millones de pesos en cuestiones de horas con este tipo de estrategia bueno mil muchísimas gracias a todos espero les haya gustado la verdad fue algo muy 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 rápido hay muchísimo más de que hablar es todo un es todo un mundo esto pero pues ojalá les haya servido no sé cuántos de ustedes estén interesados en fondear un proyecto o algo pero otra vez cualquier duda que tengan feliz felices les puedo les puedo ayudar por el mail gracias bye bye y y Gracias.